Con el auspicio de nuevo Wi-Fi Mesh BTR, muévete sin preocupaciones. IST, tu mutualidad. Terminal Portuario Valparaíso, un gran puerto para una gran ciudad. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. Y vive un verano más entretenido conectándote a la calidad de la fibra hogar Entel. Presentamos, Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. IST, contigo, seguro. IST, contigo, seguro. EST, contigo, seguro. EST, contigo, seguro. EST, contigo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Bus Costa Central, te lleva a tu destino. Desde marzo hasta junio del 2024, abramos la puerta al Censo de Población y Vivienda. Abramos la puerta a conocernos mejor. Para saber cuántos somos. Cómo y dónde vivimos. Abramos la puerta a esta tarea que nos une. Y nos beneficia a todos. Y a todas. Abramos la puerta a hacer parte. Donde nadie quiera fuera. Porque todos contamos. Desde aquí. Desde aquí. Desde aquí. Hasta acá. Abramos la puerta en todo Chile. Abramos. 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 Yo le voy a abrir la puerta al Censo. Abre la puerta tú también. Conoce más sobre el Censo de Población y Vivienda en Censo2024.cl. Instituto Nacional de Estadísticas. Presidente Boric anunció el primer cable submarino entre Sudamérica, Oseanía y Asia tras acuerdo con Google. Desbaratan banda delictual que se dedicaba a la producción, transporte y tráfico de drogas desde Viña del Mar. Avanzan obras de mejoramiento de la calle Mesana, Arteria que une el Cerro Mariposas con el Camino La Pólvora. ¿Qué tan peligrosa es la nueva variante del COVID? ¿Pirola? Bueno, ¿cuáles son sus síntomas? Conozcamos algunos detalles en algunos minutos con el doctor Rodrigo Cruz, médico infectólogo de la Universidad del Paraíso. Le invito a que se quede con nosotros, no solo para esto claramente, sino que también para conocer el trabajo de nuestro departamento de prensa. Bienvenidas, bienvenidos a la edición central de Noticias de Quinta Visión Televisión. Vamos entonces. En Valparaíso, el presidente de la República, Gabriel Boric, anunció que Chile será parte del proyecto Cable Humboldt. Primer cable submarino que unirá a Sudamérica, Oseanía y Asia tras acuerdo con la empresa Google. Al respecto, el mandatario indicó. Es una buena noticia para Chile, pero también para toda Sudamérica y también para los países del Asia-Pacífico. Es una buena noticia para la interconectividad del mundo. Es una buena noticia para esos sueños pioneros de alguien como Humboldt. Como lo he dicho en reiteradas ocasiones, tenemos razones fundadas para sentirnos orgullosos y estar optimistas sobre el presente y el futuro de nuestro país. Hoy, me alegra comunicar que tras años de trabajo y alianzas, hemos firmado un acuerdo con la empresa Google para construir el cable Humboldt, que va a ser el primer cable submarino de fibra óptica que va a conectar de forma directa América del Sur con Oseanía y Asia. Estamos avanzando también desde una perspectiva geopolítica que es muy importante. Y eso nos debe llenar de orgullo como país. Como gobierno, estamos trabajando día a día para no desaprovechar el potencial de Chile y generar las condiciones para seguir atrayendo nuevas inversiones de estas características a nuestra patria, que además desencadenan encadenamientos productivos que son tremendamente virtuosos. Porque este cable también va a ser parte de una infraestructura a la cual se van a colgar muchísimas empresas, muchísimas pymes. Acá esto va a traer beneficios directos a miles de familias en nuestra patria y en América Latina. Así vamos retomando el camino del crecimiento y la creación de buenos empleos y más oportunidades para los chilenos y chilenas. Este tipo de obras reflejan la profunda vocación integradora que tiene nuestra patria y nuestra capacidad de ser un puente a través del cual generar conocimiento y conectar diferentes realidades. Lo hemos dicho y me ha tocado señalarlo en diferentes foros internacionales. Chile necesita al mundo, pero el mundo también necesita a Chile. Este proyecto del cable Humboldt es un anhelo que viene gestándose hace varios gobiernos y por lo tanto se constituye en una política de Estado. Y eso también es algo que debe ponernos orgullosos. Investigación entre la PDI y la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional permitió desbaratar banda delictual que se dedicaba a la producción, transporte y tráfico de drogas. La incautación de aproximadamente 1.200 plantas de cannabisativa, 500 gramos de clorhidrato de cocaína, un revólver, municiones, marihuana procesada y vehículos se logró con la detención de una banda delictual dedicada a la producción, transporte y tráfico de drogas. La investigación por parte de la PDI y la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional permitió la detención de cinco sujetos, dos de nacionalidad chilena y tres extranjeros, quienes tenían las plantaciones de marihuana en el sector de Alicahue, en la comuna de Cabildo. Droga que una vez cosechada, era trasladada vía terrestre hasta Viña del Mar, donde residían los líderes de la banda y era distribuida y comercializada. En esta investigación logramos determinar que había dos chilenos, los cuales eran los que tenían a cargo esta plantación y además contrataban a personas de nacionalidad venezolana, las que se encuentran con ingreso ilegal a nuestro país, los que estaban preocupados de la plantación específicamente para su cuidado y para su conservación. Ha sido motivo de relevancia para la Fiscalía Regional la existencia de estas organizaciones que, como se ha visto en el último tiempo, están dotados también de armamento y que, en definitiva, generan producción y transporte de droga, no solo en esta región, sino también a regiones que se encuentran colindantes, como en la región metropolitana. Los cinco detenidos, tras esta investigación que duró cerca de un año, más los medios de prueba, fueron puestos a disposición del Tribunal de Garantía de Viña del Mar. Un 70% de avance presenta a las obras de mejoramiento de la calle Mesana, arteria que une el Cerro Mariposas con el Camino La Pólvora. Hasta hace unos meses, la calle Mesana, arteria que une el Cerro Mariposas con el Camino La Pólvora, era de tierra, y hoy, gracias a la intervención del Servicio de Vivienda y Urbanización Servio, luce completamente renovada con pavimento, veredas, solución de aguas lluvias y seguridad vial. Una obra que beneficia a cerca de 200 familias del campamento Mesana Alto, como parte de un trabajo en equipo entre los vecinos y autoridades, presentando a la fecha un avance de un 70%. Y lo importante de todo este proyecto, y que quiero dejar para el resto de los dirigentes, es que nosotros como dirigentes debemos involucrarnos en los proyectos, no dejar que los demás lo hagan y desatendernos de lo que se está haciendo en nuestra comunidad. Sabemos que ha sido un impacto y también ha sido invasivo para todos los vecinos este proyecto, y ahí es donde, como decía hace un rato atrás, la comunicación con los vecinos ayuda muchísimo a la colaboración y la participación también de ellos, de tener paciencia, que también esto es un bien que va a durar eternamente. Por un lado es una obra bien significativa, son 3.500 millones que hemos venido invirtiendo, partimos con otro monto pero le inyectamos más recursos, y esto tiene que ver principalmente con la conectividad al paraíso, pero también con el campamento que existe acá. Esto va a permitir generar mayor seguridad a la familia, una mejor respuesta, mejor conectividad, tiene una serie de atributos, señaléticas. Otro es el estándar que estamos haciendo, y este es un barrio que hoy día se integra a la ciudad, efectivamente. Hoy día tiene un 70% de avance, que esperamos estar terminándolo prontamente en los próximos meses, pero también habla de que tiene una segunda etapa, que es la urbanización del campamento. Este es parte de los 14 proyectos urbanos y de espacios públicos en ejecución en la ciudad de Puerto, los cuales superan los 16.000 millones de pesos. Pero que estamos generando distintas inversiones en la comuna de Valparaíso, que buscan principalmente un mejoramiento urbano, estándar, accesibilidad universal, y sobre todo, equidad en el territorio. Tenemos grandes inversiones, por supuesto el Parque Varón, que siempre se ha mantenido su postura de ejecución, estamos trabajando también en el rescate arqueológico, y así en otras iniciativas que hemos trabajado en conjunto con el municipio, y que esperamos que, así como esta, puedan dar alegría a los vecinos y vecinas que habitan la comuna de Valparaíso. Campamento Mezana Alto está compuesto por 192 familias, que son atendidas por el equipo de asentamientos precarios del Serio Valparaíso, dentro del programa Construyendo Barrios del Plan de Emergencia Habitacional, destinado a gestionar soluciones definitivas para familias que viven en campamentos. Para certezas, siempre son importantes, y en materia de salud, y a propósito de la nueva variante o subvariante, de ello le vamos a preguntar a quien ya está con nosotros el doctor Rodrigo Cruz, médico infectólogo de la Universidad de Valparaíso, que para este tipo de materias y otras, le requerimos siempre con urgencia, doctor, es posible conectarnos, y tiene toda la disponibilidad, doctor, le saludo, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación, para mí siempre es un gusto estar acá en Quinta Visión. Bien, pues, BA.2.86, también conocida como Pirola, variante, subvariante, ¿qué es? Sí, es una subvariante de Omicron, la conocida variante Omicron del SARS-CoV-2, que ya llevamos mucho tiempo con esta variante, y lo que han aparecido, y van a seguir apareciendo, probablemente en los próximos meses y años, son subvariantes de esta variante Omicron, que quedó, y va a seguir quedando por mucho tiempo con nosotros, en nuestro país y en el mundo, por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos a estos nombres que aparecen un poco extraños, con siglas, y también con alfabeto griego, pero que es así, la nomenclatura viral que se estableció es un poco compleja, pero bueno, desde el punto de vista práctico, es una subvariante de Omicron, y que es muy similar a la variante propiamente tal. ¿Qué tan peligrosa es esta subvariante de Omicron? La OMS alerta porque ha aumentado la prevalencia lentamente. ¿Tenemos que preocuparnos, doctor? Más que preocuparnos, ocuparnos. Lo más importante es que nosotros como país, y eso es muy importante, y lo hemos dicho tantas, tantas miles de veces, es tan importante la vacunación. Sin duda es que en el mundo y también en nuestro país, la vacunación ha caído. Es decir, la gente ya es más reacia a la vacunación, las tasas de, esto no solamente ocurre en nuestro país, como dije, también en otros países de Latinoamérica y también en el mundo, las tasas son bajas, en general. La gente está rehuyendo a la vacunación, y eso también influye en que esta nueva variante, la variante pirola, esté aumentando el número de casos, incluso en nuestro país. Durante la primera semana de este año, el Instituto de Salud Pública liberó los datos sobre el seguimiento de virus respiratorios, y del total de virus respiratorios, insisto, durante la semana epidemiológica que corresponde a la primera de este año, el 28% de los agentes identificados virales respiratorios fueron de virus SARS-CoV-2, SARS-CoV-2, casi el 30%. O sea, ampliamente está dominando en estos momentos en nuestro país también el SARS-CoV-2. Por lo tanto, el llamado es a seguir vacunándose. Eso es fundamental. Doctor, ¿quiénes son los que tienen que vacunarse? Bueno, yo en lo personal soy muy partidario de la vacunación universal. Es decir, que todos se vacunan. Sin embargo, hay grupos que son de riesgo. Los adultos mayores de 60 años, los pacientes inmunosuprimidos, los pacientes que tienen alguna patología crónica como enfermedad renal, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes en nemodiálisis y otros grupos más. Además, personal de salud, personas que cuidan a adultos mayores o personas que cuidan a otras con inmunosupresión. Todas aquellas personas sí o sí deben vacunarse, pero lo personal, como yo lo he dicho, son muy partidarios de la vacunación universal. Yo creo que todos nos vemos beneficiados con este tipo de vacunas. Bien, nos quedan un par de minutos, algo menos. Aprovechémoslo para revisar los síntomas de pirola y luego las recomendaciones, además, de la que ya sabemos, lo cierto, que es idealmente la vacunación universal, pero de lo contrario en los grupos de riesgo. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son muy similares a los que produce la variante Omicron o una gripe fuerte, por así decirlo, para que nuestros televidentes lo entiendan. Fiebre, compromiso del estado general, calos fríos, dolor de faringe, es decir, dolor de garganta, mialgia, es decir, dolor de cuerpo, dolor de músculos, ya es como que lo apalean a las personas para que lo entiendan nuestros televidentes. Produce mucho compromiso del estado general, fiebre, ya y me ha tocado ver muchos pacientes en estas últimas semanas con COVID, no grave, sí, afortunadamente, no requieren manejo hospitalizado y menos en unidades de cuidado intensivo. Creo que esa etapa por el momento, por el momento ya la superamos, pero sí, muchos pacientes sintomáticos, incluso gente joven, estudiantes universitarios o escolares que han tenido que hacer cama por fiebre, dolor de músculos, ya y compromiso del estado general. Así que el llamado es a la responsabilidad y que nos sigamos vacunando. La vacunación está muy baja en nuestro país y en el mundo en general. Y en los últimos 10 segundos, ¿cuáles son las principales recomendaciones, además de la vacunación? Bueno, es lo que conocemos también ampliamente, higiene de manos. En este verano, si tenemos, estamos con síntomas respiratorios, tenemos que ser responsables. Si tengo síntomas respiratorios, testearme idealmente, si tengo COVID, no entrar en contacto con otras personas, especialmente con aquellas personas que están en los grupos de riesgo. Eso es fundamental de entender. Tenemos que seguir siendo responsables. Muy bien. Doctor Rodrigo Cruz, como siempre, gracias por el tiempo, por la disponibilidad y usted sabe, le vamos a requerir en cualquier momento. Muchas gracias por la invitación. Después de la entrevista, seguimos con más noticias. Con la fiesta de la empanada realizada este jueves en Concon, continúan con el programa de actividades y eventos para la familia durante este verano. Tras lloviznas y algunas marejadas volvieron las altas temperaturas a la región de Valparaíso y en las diferentes comunas ya comienzan a desarrollarse los programas de verano con numerosos eventos para grandes y chicos. Una de estas ha sido Concon, que luego de su show de fin de año con Globes Aerostáticos, inició este jueves 11 de enero sus actividades con la fiesta de la empanada en el Estadio Atlético Municipal, siendo la primera de varias instancias que resaltarán a la comuna como la capital gastronómica de Chile. Concon es un verano lleno de actividades para la gente conconina, para el turista, para quien nos quiere visitar. Lo que estamos haciendo es marcar pauta. Nosotros acá en Concon somos la comuna de la región que tiene una gran cantidad de actividades permanentes durante todo el verano y de gran importancia. Obviamente la idea nuestra no es competir con otras comunas. Lo que nosotros queremos es justamente presentar una oferta para que la gente de otras comunas también nos visite acá en nuestras playas, en nuestras costas. Una de las actividades más tradicionales de la comuna costera es el Día de la Corvina, el cual desde este año tendrá una modificación significativa, ya que se reemplazará por una feria gastronómica ampliando así la variedad de platillos y preparaciones disponibles para la ciudadanía este próximo 25 de enero. Las razones de este cambio surgieron debido a la dificultad que representa conseguir este alimento marino actualmente, puesto que ya no se extrae mucho en la comuna y obliga a la municipalidad a gestionar una compra numerosa desde otros sectores del país. Para nosotros nos parece bastante interesante, de hecho lo veníamos conversando hace un par de reuniones, que a los gastronómicos nos convenía más el hecho de hacer una feria gastronómica. Como conversaba el alcalde había muchas dificultades para el desarrollo de la Corvina este año y cambiarlo por una actividad donde todos los empresarios que hemos sido muy afectados por la economía o por la baja de las ventas que se dé la oportunidad que nosotros podamos vender y que podamos mostrar todos nuestros productos como lo que somos. Dentro de las próximas actividades se encuentra la fiesta del Día del Amor para el 14 de febrero con la presentación de Natalino y la fiesta del Pescao en el sector de la Caleta de Grillas. También destaca el show de Sierra del Verano en la avenida Concon Reñaca con la participación musical de Movimiento Original y Los Jaivas. La Brigada de Homicidio de la PDI investiga el hallazgo de osamentas humanas en la comuna de Quintero. De acuerdo a los primeros peritajes no se descarta que puedan tener relación con un hallazgo arqueológico. Y esto fue lo que señaló el subprefecto Flavio Espinosa. Ayer en horas de la noche el fiscal del turno zonal solicitó la concurrencia de personal especializado hasta el Camino San Pedro Intersección Copista Hermosa en el sector de Los Curas comuna de Quintero. Esto fue el hallazgo de unas osamentas. Es así que se conforma un equipo de trabajo entre detectives de la Brigada de Homicidios Valparaíso y peritos del Baratorio de Criminalística. Concurren al lugar y efectúan el reconocimiento externo policial de dicha osamenta estableciendo que corresponden a un cráneo piezas dentarias y mandíbulas aparentemente de larga data que pudiesen ser restos humanos. De igual forma se logra establecer que ayer en horas de la tarde transeúntes que pasaban por el lugar observan dichas osamentas y dan cuenta a las autoridades correspondientes. Asimismo los detectives de la Brigada de Homicidios Valparaíso toman contacto con el Departamento de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal Metropolitano con quienes se efectúan las coordinaciones para la entrega de dichas osamentas esto con el fin de poder establecer si esto corresponde a osamentos humanas y la data de las mismas. Asimismo vale destacar que en dicho sector y conforme a como se encontraron las osamentas ya que estaban acompañadas de conchales se podría establecer de que esto podría corresponder a la cultura vato que tenía asentamientos en ese sector. Vive un verano más entretenido conectándote a la calidad de la fibra Hogar Entel contrátala por 14.999 y disfruta un internet más conveniente y estable. Revisa factibilidad en Entel.cl Comenzamos ya a cerrar nuestra edición informativa aquí en Quinta Visión Televisión. En el dispositivo en la pantalla de su televisor aparece como siempre es costumbre pero bueno lo reitero lo recuerdo allí está el sitio web fanpage y además YouTube vías a través de las cuales usted puede conocer toda la programación de nuestro canal. Gracias por habernos acompañado hasta pronto. Con el auspicio de nuevo Wi-Fi Match BTR muévete sin preocupaciones IST tu mutualidad terminal portuario Valparaíso un gran puerto para una gran ciudad Pullman Bus Costa Central te lleva a tu destino y vive un verano más entretenido conectándote a la calidad de la fibra Hogar Entel hemos presentado Quinta Visión Noticias Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir Nosotros creemos en la acogida que la seguridad es prevención que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número sino nuestro mayor desafío nuestro centro En IST compartimos tus sueños IST Contigo Seguro Pullman Bus Costa Central realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso con origen y destino desde y hasta Valparaíso Viña del Mar Quilpue Limache Algarrobo El Quisco Cartagena El Tavo San Antonio Los Andes y San Felipe contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama semicama y ejecutivos Pullman Bus Costa Central te lleva a tu destino Ellos El Tavo Es Es Do Es Es To El Continuo Es 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 Pod Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fibra Wi-Fi a solo 14.990 pesos por 6 meses. Contrátalo en entel.cl Entel, contigo en todas. Ministerio de Salud presenta consejos a la chilena para prevenir el virus santa. Si los gatos salieron y los ratones hicieron fiesta, mentile bien el boliche. Así previene el virus santa. Si va a hacer actividades o trabajos al aire libre, no le andes buscando la quinta pata al gato. Y mucho menos a la de un coli largo. Y siempre al catébola laucha. Despeje bien la maleza y desinfecte. Que nadie diga que no se lo dijimos. Y si presenta fiebre, dolor de cabeza, malestar muscular o le cuesta respirar, acuda de inmediato a un centro asistencial. Cuídate del virus santa e infórmate con más consejos a la chilena en minsal.cl. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.